Amo la costura de tu falda Amo la estructura de tu espalda Amo lo que ves y lo que tocas Amo lo que no es y lo provocas Amo tu frialdad ante la vida Amo tu verdad aunque es mentira Amo mucho más que tu belleza Te amo si te vas o si regresas Amo la cicatriz en tu rodilla Y ese lunar gris en tu barbilla Si no fuera porque estás metida adentro De un televisor de seis a siete Te diría lo que siento por dentro Cada vez que te besan me quetre Me enamoré de la diva de la tele Cómo es de idiota el amor Y cómo duele Ayer te vi deprisa y fue en vivo Y descubrí que tu sonrisa era de archivo Me fui tras de ti para tocarte Y lo que conseguí fue enfadarte Descubrí que era ficticio el lunar gris Mientras tumbabas la puerta en mi nariz Tendré que conformarme de seis a siete Con soñar que soy yo ese mequetrefe Me enamoré del papel de una novela Sé que tú no existís y me doy pena Sé que tú no existes y me doy pena Sé que tú no existes y me doy pena Pedrada es una estrella fugaz Como querer encontrarse un humano sin antifaz Como decir que Hitler murió en paz Y que el guasón jamás usó un vistaz Como decir que Madonna es puritana y conservadora O asegurar que Donald Trump vive en un departamento inmoral Y que Lucía y Lavero se adoran Y que Pablito Ruiz canta en la nueva truva Así de iró y que es mi vida sin ti Así de irónica, así de estúpida Así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador en casa de esquimales Así de iró y que es mi vida sin ti Como encontrarse un monumento de Bush en plena Habana O asegurar que fue cerrada el compositor de Bananas O que subsista un poeta sin ventana O un optimista que no crea en mañana Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica, así de estúpida Así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador en casa de esquimales Así de ilógica es mi vida sin ti, como un bronceador en casa de estimales Así de ilógica es mi vida sin ti, así de irónica, así de estúpida ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes doctor, buenas tardes, adelante, sí, en el sofá por favor, ponte cómodo Recuéstate, sí, vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula Vamos con confianza, cuéntame qué te pasa Ella vive conmigo en mi inconsciente, ella es dueña de mi pasado y mi presente Su morada es mi falta de seguridad y su comida mi ansiedad Ayúdame Freud, ella pisa cada uno de mis pasos Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá Está jodiendo mi psicología, ayúdame Freud Será doctor Que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura Que mis complejos aún no rasgan su costura ¿Cómo será que la mujer que me construyó, mamá, es de muy grande estatura? Será doctor Será doctor Que pido mucho o me conformo con poco Que sigo cuerdo o estoy totalmente loco ¿O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos? Y la que paga los platos rotos siempre es ella La de a beberas La que me cuida La que me entidia mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La enemiga del fantasma en mi cabeza Me la construyeron puritana e inteligente Buena para la cocina y muy decente Da ni real que existiría el viviente y nada más Pero insisto en compararla con ella Ayúdame Freud Si usa la falda muy corta habrá un problema Pues la chica en mi cabeza es de otro esquema Pues la chica en mi cabeza es de otro esquema Si se le ocurre una idea habrá que ver qué dice ella Y se siente como una mierda Ayúdame Freud Será doctor El chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura ¿O será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura? Será doctor Será doctor Que pido mucho o me conformo con poco Que sigo cuerdo o estoy totalmente loco ¿O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos? Y la que paga los platos rotos siempre es ella La de adebera La que me cuida La que me entidia mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La enemiga del fantasma en mi cabeza Será doctor Será doctor Que esto me pasa solo a mí O a todo el mundo Y el doctor me contestó No hay quien se salve de este asunto 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 Gracias por ver el video Yo bailo el son que me toca la vida Soy medio loco y suicida Guitarra al hombro y me lanzo al vacío Sin paracaídas Tú bailas algo fino y tan distinto Así quiso ser tu instinto Yo canto bajo un parón Tú en un bello recinto Pero decía el abuelo que de dos diferencias Pueden irse formando dos grandes coincidencias Baila conmigo Tan solo baila conmigo Corazón con corazón Que nos sobra pulmón Para toda la vida Baila conmigo Tan solo baila conmigo Que no es la situación Sino el corazón Quien decide el camino Tu delicada como porcelana Con encajes en tu cama Mi más grande rutina es hacer lo que me da la gana Para mí sigue siendo lo primero Ser un perro callejero Ser un perro callejero Pegarle duro a la pente Hasta abrir al perro callejero Pero decía el abuelo que de dos diferencias Pueden irse formando dos grandes coincidencias Baila conmigo Que no es la situación Tan solo baila conmigo Corazón con corazón Que nos sobra pulmón Para toda la vida Baila conmigo Tan solo baila conmigo Que no es la situación Sino el corazón Quien decide el camino Quien decide el camino Baila conmigo Baila conmigo Tan solo baila conmigo Corazón con corazón Que nos sobra pulmón Para toda la vida Corazón conmigo Opañán conmigo Que no es mi� isso Lo sino a que se Suppjang Ya no puedo seguir aguantando tanto A la infame de tu abuela y a tu viejo que es un espanto A tu madre y su comida francesa que en vez de hambre me da tristeza Ya no puedo seguir realmente estoy harto Darte un beso o acariciarte en casa resulta más difícil que un parto Y mi economía ya no soporta tanto soborno para el idiota de tu hermanito Y tu tía que presume de pura no hace más que enseñarme las piernas y guiñarme el ojo Tu casa es casa de locos y tú también otro poco Por seguir allí no venirte aquí conmigo Tu casa es casa de locos y tú también otro poco Por seguir allí no venirte aquí conmigo Tu casa es casa de locos Tu perro no me deja en paz ni un rato En plena reunión familiar le hace el amor a mi zapato Y los arañazos en mi espalda son por culpa de tu maldito gato Por eso me vine a mi casa Y prefiero extrañarte a poner un pie en la tuya Tu casa es casa de locos Ayer tocaron mi puerta y eras tú con tu maleta Bajo el brazo y en francés un viejo libro de recetas Y te abracé aunque comprendí que se repetiría la misma historia Ahora en mi banqueta ¡Gracias! 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 Con un saco de Versace Y un cartier en la muñeca Con un Mercedes del año Regalos de papi y mami Con un bucherón en el cuello Y unos carrera en los ojos Con un jeans de Valentino Él es un promo ambulante Basto para conquistarte La pura tapicería Basto para disfrazarte La pura tapicería A ver si cuando estén solos Y ya no esté papi y mami A la hora de estar desnudos Los salva el señor Versace Chicos de plástico Chicos de plástico Cada veja busca a su pareja Y se construye su propia reja Chicos de plástico Chicos de plástico Su amargura la pintan de alegría Y viven una pesadilla Entre sus trajes de lujo Y ese tan extraño hablado Con ese gran influjo Que el norte les ha heredado Chicos de plástico Chicos de plástico Cada veja busca a su pareja Y se construye en su propia reja Chicos de plástico No es que esté malo estar bien Si es que tú te lo has ganado Lo malo es ir presumiendo Lo que tu papi te ha dado Cuidado que entre la seda También cabe un papanata Cuidado que el caviar También le gustan las ratas Chicos de plástico 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 Que el norte les ha heredado Chicos de plástico, chicos de plástico Cada oveja busca a su pareja y se construye en su propia reja Chicos de plástico, chicos de plástico Su amargura la pintan de alegría y viven una pesadilla Chicos de plástico Chicos de plástico Chicos de plástico Que la U ya no existe Que se casa María Que la esposa de Juan ya se estrenó como amante Que subieron la renta Pones tu coche en venta Y que en El Salvador ya se ha acabado la guerra Y entre tantas noticias Y chismes de barrio Resulta que eres tú siempre lo más importante Aunque querer olvidarte Sea mi filosofía Te llevo pegada a mí como caudomanía Como olvidarte Si estás en cualquier parte En la sonrisa del niño En la rutina del viejo En la canción de la radio ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si te llevo conmigo Como que a cura sufría Como el sol trae el día Como un tatuaje ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si eres parte de todo Que Marión de la esquina Resultó ser travesti Y que Gorbachón compró boleto en la historia Que José se prepara Que Cuba no cede Y que el hijo de Marta Por poco se muere Y entre tantas noticias Y chismes de barrio Resulta que eres tú siempre lo más importante Aunque querer olvidarte Sea mi filosofía Te llevo pegada a mí como caudomanía ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte En la sonrisa del niño En la rutina del viejo En la canción de la radio ¿Cómo olvidarte? Si te llevo conmigo Como cantura sufría Como el sol trae el día Como un tatuaje ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte En la sonrisa del niño En la rutina del viejo En la canción de la radio ¿Cómo olvidarte? Si te llevo conmigo Como cantura sufría Como el sol trae el día Como un tatuaje ¿Cómo olvidarte? En la cantorna del viejo En la sonrisa del tymor ¡Suscríbete al canal! Vine desde mi galaxia a investigar este mundo Lo encontré detrás de una esquina y me bastó un segundo Para saber que aquí flotan de la mano lo trivial y lo profundo Y en el círculo vicioso del hombre y sus hazañas Descubrí cosas de buena apariencia pero sin entrañas El hambre y el caviar bajo sus pestañas Y mujeres que perfuman su indecencia con Chanel Y disfrazan de Oscar de la Renta un cuerpo infiel Descubrí que aquel amor es una hipótesis inconclusa Sé que tienen una vaga idea pero sigue difusa No sé cómo le hacen los poetas para encontrar sus musas Aquí hombre es el que tiene mujeres sin vida de tormenta Sin saber que hombre es el que tiene una y la mantiene contenta Del otro lado del sol hay un mundo en beca de luz No es casualidad que humano rime con tirano Es increíble pero aquí nadie se tiende la mano En mi galaxia la especie se extingue y es ineditable Abunda el amor pero no hay sol ni agua potable Mientras ustedes siguen discutiendo el asunto del desarme A veces Dios le da pan precisamente al que no tiene dientes Para que su peor castigo sea el día que te arrepientes Del otro lado del sol hay un mundo en beca de luz No es casualidad que humano rime con tirano Del otro lado del sol hay un mundo en beca de luz No es casualidad que humano rime con tirano He venido navegando más de cien años luz Y encontrarme con esto es más triste que un blues Será mejor ir preparando mi maleta Pues prefiero morir de sed en mi planeta A ser un personaje más De esta triste historieta A ser un personaje más ¡Taxi! 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 El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía ¡Ve que pantorrillas! ¡Taxi! 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 ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y es mero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez en el mismo lugar No puedo comer Y la parece que no, es que up No da El portero del edificio 32 Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse Así lo quiso Dios Te saludaba con mi cara de asustado Mientras le pedí a Dios que se tapara el excusado Para irte a echar un vistazo O que te mandara al supermercado Para ayudarte a cargarlo del mandado Fui testigo mudo de tus fiestas y aventuras De conocidos doctores, un maestro y hasta un cura Y un día viendo en la rendija Vi como te merendabas al del seis Mientras su mujer mojaba el negrillé Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y conmigo porque no Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y conmigo porque no Era de todos los días esperar que den las nueve Ir al patio de atrás a esperar en la ventana Tu baño de las mañanas Que triste era ver aquella sombra al desnudarte A doce pisos de mis mejores ganas de tocarte Pero que le iba yo a hacer Le daba chance a la imaginación Mientras ya me retumbaba el corazón Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y conmigo porque no Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y conmigo porque no Enamorado de usted dígame ahora que hay que hacer Fumo como un loco y he dejado de comer Le dije a quemarropa Me dio una cachetada que me disloco el amor Eso me pasa por querer darle a la vida el sabor De una mezcla de clases Y aunque sé que jamás podré besarla No hay problema porque así lo quiso Dios Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y conmigo porque no Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio chica del penthouse Y conmigo porque no Oh, 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 oh Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir que Jesús es redundar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y y Yo me y y y ¿ y 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 la y y o y y y y la los y 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 Tun Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Con la basura a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los chupis de pacotilla La maldita economía Y uno que otro policía Ese montón de enemigos Que se disfrazan de amigos Las que se creen puritanas Y se quedan con las ganas Con la basura a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Con la basura a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Oh 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 Me están jodiendo, me están jodiendo Me están jodiendo la vida, me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida, me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida